Música 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 Aunque dolor me cae la madre y haga de mí un justifico, que yo sepa ser tu hijo y siento que eres mi madre. En mi vida, en mi expresión, en mi fuerza y en mi agonía, mire mi contemplación, no me dejes de más de tiempo. ¡Viva la Virgen de la Rogativa! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.